Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Aquello que anunció el primero de octubre el presidente Lenín Moreno y que implica una política de apunte dictada claramente por el FMI. Primero le retiró el subsidio al transporte y con eso a los combustibles y con eso esto se trasladó al transporte, a los alimentos y por eso salió la multitud a las calles a protestar en contra del presidente Lenín Moreno. Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Toque de queda, militarización frente a la protesta popular.